La verdad que el último partido con Barmechea Un partido complejo por el horario, por la cancha No se podía hacer un juego tan fluido Pero tampoco renunciamos a nuestro estilo de juego Intentamos por todas partes Este es un juego que a veces se gana, a veces se pierde Otras empatas Lo importante es no perder la forma Así que estamos convencidos de que De la forma que lo estamos haciendo Vamos a tener más triunfos que nada Es un partido difícil como todos los de la categoría Más allá en Calama Donde ellos generalmente se hacen fuertes Así que un partido muy duro Esperamos traernos los tres puntos Para seguir escalando en la tabla Bien, yo siempre me caracterizo por sumar De donde me toque Este año tal vez no he tenido la continuidad que quisiera Pero tranquilo porque sé que lo entrego todo día a día Y el apoyo a mis compañeros siempre va a estar tan bien Así que tranquilo en ese sentido Super importante Sobre todo en este estadio Me tocó jugar de visita acá Y donde la galería está pegadita a la cancha Se siente el apoyo También uno que tiene hijos Pueden tal vez desde la galería Entonces es un plus importante Para uno como jugador ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!